Nos encontramos acompañados de Ernesto Aponte, él es técnico agropecuario y él nos va a comentar un poco cuál es el clima ideal y el tipo de suelo ideal para que se desarrolle el cultivo de caña de azúcar. Bienvenido Ernesto. Muchas gracias Frank. Bueno, el cultivo de la caña de azúcar es un cultivo bastante noble, ¿viste? Bastante noble y muy bonito. El clima para el cultivo de la caña de azúcar, la caña de azúcar se adapta a nuestro clima tropical, aquí como estamos en Venezuela. La siembra puede ir desde los 0 hasta los 800 metros sobre el nivel del mar y bueno, con temperaturas que vayan superiores a los 25 grados centígrados, pero los 25 y los 32 grados centígrados, incluso superiores, pero con riego, la caña tiene muy buen desempeño. ¿Qué sucede en temperaturas menores a los 25 grados? Por cuestiones de radiación, como la caña es una gramínea, al tener menos exposición solar, la caña no va a demostrar su potencial como productora de azúcar, que es a la final lo que nosotros requerimos y entonces los rendimientos no van a ser satisfactorios. La caña te va a producir, porque te va a producir, pero los rendimientos no van a ser satisfactorios, así como te puede hacer en un clima tropicalizado, aquí en el Trópico Bajo. ¿La caña demanda mucho nutriente del suelo? La caña sí, sí demanda y en esto debemos tener mucho cuidado, muchos tienen la mala percepción de que la caña como una gramínea puede no requerir tanto manejo, sin embargo, para que tú obtengas rendimientos de 150 toneladas por hectárea, 120 toneladas por hectárea, tienes que diferenciarte de esos productores que están a la mitad, 50, 60, entonces la caña, cuando tú la siembras, bueno, va a requerir en esos primeros días que son críticos, esos primeros 45, 60 días, un buen programa de fertilización, para que ella demuestre en el trayecto de su ciclo vegetativo, el potencial genético para la cual la sembraste en el sitio, en tu unidad de producción. ¿Qué fórmulas fertilizantes se deberían aplicar en esos primeros días? Esta fertilización que nosotros vamos a hacer a los primeros días, ¿verdad?, posterior a la mecanización, tenemos que garantizar una fertilización rica en fósforo, que estas yemitas broten, ¿verdad?, para luego, posteriormente, hacer un abono con urea y entonces potenciar el crecimiento de la semilla en campo.